¿Han In-Yop y Munga Young son novios en la vida real? Los fans de los K-dramas esperan que sean novios de verdad, ya que en la serie True Beauty no lograron ser pareja. Los actores Han In-Yop y Munga Young, estrellas de los K-dramas, volvieron a remover los rumores sobre si son novios en la vida real. Han In-Yop y Munga Young protagonizaron la exitosa serie True Beauty, acompañados del actor Chaen Wu. La historia de ese K-drama habla sobre una joven introvertida que no está muy a gusto con su físico, pero sufrirá una transformación en la que se convertirá en la mujer más bella de la escuela y la más popular. Por otro lado, hay un chico que es un atractivo estudiante con buenas calificaciones y que llama la atención de varias jóvenes en la escuela. A pesar de ser popular, es reservado y esconde una cicatriz que oculta en su corazón. La chica y este joven de este K-drama son interpretados por Munga Young y Chaen Wu, por lo que en un principio se dijo que la relación entre ellos era más que amistad. Sin embargo, los fans empezaron a ver más cercanos a Han In-Yop y Munga Young, por lo que los rumores se hicieron aún más grandes. En TikTok, por ejemplo, corre la versión de que Han In-Yop y Munga Young son novios en la vida real. Sin embargo, algunos fans aseguran que no, pues ellos solo son mejores amigos. No obstante, otros más señalan que ellos dos tienen demasiados detalles que sobrepasan la amistad. Por ejemplo, en mayo del 2021 se dio a conocer que Munga Young le envió un gran regalo al actor. Han In-Yop habría anunciado que sería parte de la producción de Netflix de Son of Magic. Así que para animarlo y desearle suerte, Munga Young le envió un carrito con imágenes de ellos y referencias a escenas en las que salieron juntos en True Beauty. Además, Moon incluyó leyendas para animar a todo el equipo de producción de este K-drama. Cabe recordar que la cultura coreana es muy estricta con la gente famosa y los critican si se sabe que tienen pareja. Por lo que el caso de que sea cierto que Han In-Yop y Munga Young son novios, es muy probable que no lo digan abiertamente. Por el momento no hay ninguna confirmación oficial de que sean pareja. Esto es Just Amazing en su sección de entretenimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.